¡Hala! ¡Sube! 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 ¡Aló! ¡Aló! ¡Ya! ¡Alá! Bueno, compadre, otra vez esa cosa amarilla en la cabeza. ¿Será el Día del Pueblo de la Brasa, compadre? ¡No! El Día del Pueblo de la Brasa es otro día. ¿O estará yendo a un concierto? ¿Qué será? ¡Vamos, vamos! ¡Lleva, lleva! ¡Sube, sube, sube, sube! Amiga, una consulta. ¿Qué tienes en la cabeza? Un patito kawaii. ¿Un patito kawaii? ¿Y qué hace? Nada, pero está de moda. Sí, sube, gracias. ¡Uy, mira, hay otro! ¡Uy, hay otro más! ¡Está de moda! Así como dijo nuestro profe, compadre. Compadre, ya sabemos cuál será nuestro nuevo negocio. ¡Innovachet! Los patitos kawaii han entrado con mucha fuerza al mercado peruano y prometen quedarse por buen tiempo, compadre. Suena interesante ese business, ¿eh? ¡Innovachet! ¿Cuánto cuesta cada patito? Cada patito está entre dos y tres soles, hermano. Ya, pero si los personalizamos podríamos cobrar más. Buena idea. Ya, pero para que el negocio resulte tenemos que comprarlos al por mayor. Bueno, vamos a Mesa Redonda, ahí encontramos de todo y a buen precio. No, en Mesa Redonda ya está en Carolina, ya. Para que nos salga cuenta, cada patito no debe superar los cincuenta céntimos. Pero, ¿dónde vamos a encontrar patitos a ese precio, compadre? ¿Dónde? Es difícil, es yo que encontrar esa habana, no se consigue así de fácil. ¡Oye, oye, 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 oye! Hola, 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 hola. Una preguntita, ¿de dónde compraste ese patito? En Central Lima. ¿Y cuánto te costó? Ah, tres litros. ¿Puedo chequear nuestro precio? Sí, claro. Madeline China. Ah, gracias, ¿eh? Gracias. Para esos chinos siempre un paso adelante, ¿no? Hermano, tenemos que traer un cargamento de patitos kawaii de China. ¡Esa es, compadre! Patito chino. Así es, hermano. A ver. Quiero importar patitos kawaii amarillos kawaii. A ver. ¡Ajá! Acá hay una empresa que se llama Fuchifue Seacupare. Parece que son los que los traen desde China. ¡Escríbeles! No, pero yo no sé chino. Bueno, pero ¿eso qué importa? Tampoco sabíamos italiano y mira qué bien nos fue con Luigi Corleone. ¡Ever! ¡Ever! Mira, escríbeles y saca una cita virtual. ¿Qué horas en China? Bueno, ellos están bien adelantados. Nos llevan como cien años. Es cierto, compadre. Nos llevan como cien años. No, no, en serio. Averigua qué horas en China. Ah, ya. Vamos a checar, ya. Ojalá que entiendan mi chino, compadre. Sí te van a entender, compadre. Reemplazaste la R por la L. Clarinete. Ya, pues más chino no se puede ser. Ajá. Bueno, mientras esperamos, desapamos una chelita, compadre. Buena idea. Para refrescar las ideas. Así es, hermana. Sí, muchachos. ¿Qué novedades? ¿Qué tal? Aquí, pues, Coqui, haciendo billete. ¿Qué es lo que mejor sabemos hacer? Estamos a punto de cerrar un negocio redondo con unos chinos. Así es. Ah, están haciendo negocios con China. Yo tengo un buen amigo por allá. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama? Se llama Chinchón. ¿Chinchón? ¿Y a qué se dedica? Se dedica a la importación de juguetes para adultos. ¿Y no tendrá patitos kawaii? Ajá. ¿Qué es eso? ¿Que no sabes? Te lo presentamos, compadre. Este es el accesorio, Coqui, más usado por los jóvenes en todo el mundo. Así es. Y nosotros, Pepitito S.A., los vamos a traer de China para volvernos millondarios. Ah, suena bien ese negocio con los chinos. Es más, si quieren los puedo contactar con él. Seguro está despierto. Ahorita es medio no escámbulo. Sí, llámalo ahorita. Sí, porque los chinos que escribí no me responden hasta ahora. Ya, ya, pero me darán una buena comisión por el contacto. Ah, por favor, Coqui, no te preocupes. Te vamos a dar una caja llena de patitos. Listo. Trato hecho. Perfecto. ¿Mira esa vaina? Sí. Llámalo acá. Yo no me la pierdo. Brindo por las noches en familia. Chévele. Nosotros esperamos el contenedor con los patitos para este sábado. Sí, los patitos. No preocupes. El dinero te lo vamos a enviar ahorita mismo, al toque. Yo les paso tu número de cuenta bancaria, Chinchón. Gracias, Coqui. Gracias, Tito. Gracias, Pepe. Gracias, Peluz. Cerramos el trato, compadre. ¿Qué tal el negociazo? 50 céntimos por patito. Esto tenemos que celebrarlo. Sí, espera, espera. Antes de celebrar deberían enviarle el dinero a Chinchón, ¿no? Tenerla, son Coqui. Para que la compra se pueda hacer y los patitos lleguen pronto a Perú. Ah, perdón, ya estoy hablando como chino. Sí, sí, sí. ¿Cuál era el número de cuenta, Coqui? Un número de cuenta bancaria. 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 El sábado la hacemos linda, compadre. Y no, bacher. Más bien, podemos ir ensayando el brindis, ¿ah? ¿Qué dices? No sé si sea buena idea, compadre. Acuérdate que tenemos que ver con Chinchón mañana tempranito lo del cargamento, ¿no? Y no me gustaría estar saqueado. Sí, sí, sí. Tienes razón. Tenemos que cuidar ese negocio que promete ser una mina de oro, hermano. Así es, hermano. Es un mensaje de Chinchón. No me digas. ¿Qué dice? No entendí ni a Jao, compadre. Pero ponlo en el traductor, pues. A ver. Sí, cópialo y lo pasas al traductor. ¿Qué dice? Hola, Pepitito. Ya envié el cargamento de patitos kawaii. Llegarán el viernes. ¡Nuestro cargamento llega el viernes, compadre! Hubo un día antes de la pollada de Joel. ¡Qué bien, hermano! Compadre, tengo una idea. ¿Qué? ¿Y si aprovechamos la pollada para hacer negocio? ¿Ah? Podemos vender los patitos a dos soles. Precio de introducción. Igual salimos ganando, ¿no? Es una buena idea, compadre. Claro. No, pero un toque. Es una pollada y nosotros vamos a vender patitos y... Y los patitos como que no van, ¿no, compadre? No, hermano. El patito pasa por pollo. A ver, déjame chequear, ¿no? Sí, sí, sí. La hace de pollito, compadre, ¿eh? ¡Claro! Sí, compadre. Y luego de Wall Street es un chacay de 20 en nuestro costado. ¡Y lo bache! Bueno, creo que eso sí merece un brindis, ¿ah? ¡Apoyo la emoción, compadre! ¡Voy por la chela! ¡Trae, trae chela! Espero que no haya tenido ningún problema con la mercadería en la aduana. Buenas tardes, socio Chichón. ¿Pudiste enviar el contenedor con el cargamento? ¿Cuándo van a llegar? ¿Ahora mismo? ¡No! ¡Ale, pitlimitli! ¡Gracias, socio Chichón! ¡Eres bien chevele! ¡Y no bachele! ¡Arrechofa! ¿Qué te dijo? La mercadería está llegando a Lima, compadre. ¿Y cualquier momento llega a la jato? ¿En serio? Ajá. ¿No que era el viernes? Oye, estos chinos sí que son recontraveloces, ¿no? Por eso la china está como está, compadre. ¡Y no bachele! ¡Bien! ¿Buenos días con señor Pepe González o el señor Tito Lara? Eh, yo soy Pepe González. Y yo soy Tito Lara. Tienen una entrega de China. ¡China! ¿Solo necesitan firmar aquí? Ah, sí, por supuesto. Ahí tiene. ¿Dónde colocamos su mercadería? En el segundo piso, por favor. ¡Adelante! ¡Adelante! Pase, por favor. ¡Mira, Medin China, compadre! ¡Pase, pase! ¡Adelante, adelante! Hermano, hoy comienza el negocio más grande que hayamos emprendido en nuestras vidas. Mi madre debe estar orgullosa. Mirándome desde el cielo a puertas de convertirme en un empresario exitoso, compadre. ¡Ay, hermano! ¡Vamos a ser millonarios! ¡Vieja! Más chica, quieras ir 2022! No, no lo deflenkelig attable. El valor azalejo, extranjero, el�á, de estos fal sicknesses.